Es una de las competencias más preciadas del fútbol en todo Estados Unidos. Teniendo como base y propósito detectar y desarrollar el talento deportivo que muchos jóvenes en el mundo poseen, la búsqueda de hacer los sueños realidad es posible desde 2007 con Sueño MLS. Más de 12.000 talentosos jóvenes deportistas han tenido la gran oportunidad de mostrar sus capacidades a los buscadores de talentos de la liga. El primer ganador, el delantero Jorge Villafana de Anaheim, California, se encuentra en su octavo año en la MLS, actualmente jugando para Portland. Pero Jorge no es el único caso de éxito gracias al Sueño MLS. El atacante del Benfica de Portugal, Rogelio Gabriel Funes y ex River Plate, jugó en las inferiores Sub-18 de Dallas gracias a haber ganado la edición 2008 de Sueño MLS. Y por si fuera poco, el ganador del año pasado, Alexander Soto, de 14 años, fue llamado al campamento nacional del equipo Sub-15 de Estados Unidos. Es Sueño MLS 2014 y es su octava edición. Y el próximo 18 de mayo conoceremos a través de República Deportiva al próximo juvenil que hará su sueño realidad en Sueño MLS.